Bueno, míster, Milamarchan, un equipo de la zona de abajo que viene, me imagino que vendrá aquí con urgencias, con ganas de puntuar y nosotros con ganas de continuar esta racha, ¿no? Sí, tal cual. La verdad es que nosotros sabemos que siempre que jugamos en casa tenemos que dar lo máximo delante de la afición y la verdad es que con lo que nos está robando este año y lo que nos está apoyando, pues sabemos que en casa no tenemos ni que mirar al rival, ¿no? Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ser capaces siempre de dar lo máximo que tengamos, ¿no? Porque la verdad es que se lo merece. El apoyo que estamos recibiendo este año nosotros lo tenemos que recomendar en el terreno del juego como mínimo por esa actitud, ¿no? Y luego Milamarchan, pues bueno, es un equipo que la verdad es que es un equipo un poco complicado por decirlo así, ¿no? Yo creo que la clasificación sí que refleja un poco las diferencias que pueda haber entre los dos clubes, entre los dos equipos, porque sea en la realidad. Pero es un equipo que yo estoy ya viendo los vídeos, la verdad es que sobre todo en la parte de arriba, como no andemos como tenemos que andar y no entramos al partido desde un primer momento con intensidad adecuada, pues nos puede complicar, ¿no? En vano viendo los números, si no me equivoco creo que es el cuarto equipo que más goles a favor lleva y solo estamos Intercity, nosotros y Villarreal C por delante de ellos, con lo cual, pues algo tendrá en la parte de arriba, bueno, no sé, que es verdad que por la parte de atrás, pues son junto con el Benignan y los dos equipos más goleados, pero bueno, lo que digo, un equipo que si te descuidas y ellos por lo que sea, se van a tener marcadoso, lo pueden decir. ¿Tú dejaste de intuir que el último partido en casa, de que igual a lo mejor a partir de ya de este partido, yo voy a hacer, vamos, a dar minutos a más gente, ¿no? En el tema las rotaciones, ¿no? No sé si eso lo has pensado ya o ya sea para este partido o cómo está. No, a ver, estamos pensando en ese tema también, ¿no? Pero no queremos desviarnos tampoco, ¿no? Yo rotaciones como reparto equitativo de minutos no lo veo, como es decir, vamos a equilibrar minutos y yo así no lo veo. Lo veo más bien en el sentido de que todo el mundo intenta tenerlo al mejor nivel posible, ¿no? Y que no pueda haber una cierta diferencia en un momento dado si un jugador tiene que ocupar una posición y que a lo mejor no lleve un mes y medio sin jugar, por decirlo así, ¿no? Eso sí que voy a intentar evitarlo al máximo posible. Pero también os digo que ahora mismo nosotros nos hemos plantado en la cabeza en los próximos cuatro partidos el objetivo de conseguir meternos en playoff lo antes posible, no queremos dejarlo para más tarde, no sabemos que lo tenemos al alcance de la mano y que está prácticamente ahí, si podemos conseguir un cuatro partido mejor y luego el siguiente objetivo que es el de ser campeones, si puede ser en los cuatro siguientes mejor, ¿no? Pero sí que estamos pues un poquito intentando jugar con todo eso, recuperar primero a la gente que tenemos lesionado y a partir de ahí pues intentar un poquito mover el tema para que puedan también participar otros jugadores y que nadie se me vaya quedando atrás. ¿Qué cifra manejas para el playoff? Yo quiero hablar sobre los 68, 69 puntos más o menos, yo creo, ¿no? Siendo, la verdad que otros años han entrado con 63, 64 puntos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la situación en la que estamos tenemos que pensar así, igual como tomando la referencia de año por ejemplo, igual que es un gran temporada, pues fue campeón con 86 puntos, ¿no? Yo creo que eso todavía nos queda bastante lejos, tenemos que centrarnos en el próximo mes, que es lo más importante, no distraernos con nada, seguir en nuestra línea de trabajo y a partir de ahí las cosas se irán cayendo por su colo de peso. Los mismos de baja, ¿no? Pablo Parchato, Juli, Pablo o recuperas a alguien, como quieras. Bueno, de los que cayeron una semana pasada, Navarro hoy ha entrenado y mañana entrenará y vamos a ver, en principio las sensaciones hoy han sido buenas, yo creo que estará para la convocatoria por lo menos, yo creo que sí que estará. Pablo ya se incorporó ayer en algunas tareas y hoy también ha estado metido en algunas tareas, un poquito pronto para él. Y luego el tema de Juli, pues va siguiendo su evolución y yo creo que para esta semana todavía no estará. Bien, repasando un poco el partido de la primera vuelta, es lo que decías tú antes, que es un equipo ofensivamente fuerte, ¿no? Sobre todo con un tema de Adriano. Sí, ellos sobre todo en fase ofensiva se vuelcan hacia el área rival con todo lo que pueden, sin ningún tipo de miramiento. Y pasan al juego sobre todo en Mico, en Adriano Míguez y el área en Cortés. Sí. El área en Granel. El Rey. El Granel. Y a partir de ahí, pues te pueden generar mucho en situaciones cerca del área rival, ¿no? Nosotros tenemos que andar con mucho cuidado porque al final salen hacia el área rival y sin preocuparse por lo que dejan detrás, ¿no? Y eso para ellos tiene la ventaja, que generan mucho cerca del área rival, pero luego se les protege mucho, ¿no? Y por ahí sería ganar el Collao. Y yo creo que de todos, uno o dos como mucho, han hecho su estilo. ¿Crees que también serán tan arriesgados aquí, si hay una de las circunstancias del campo, si hay una de las circunstancias del campo, si hay una de las circunstancias natural, campo ancho o será su juego y ya está? No, yo creo que ellos aquí van a esperar, van a intentar estar lo más cerradictos posible, por eso no dejar una línea de cinco en la parte de atrás y a partir de ahí sí que intentar salir en velocidad y con muchos jugadores hacia arriba, ¿no? Pero no creo que vengan a jugarnos aquí de tú a tú porque el campo, como tú dices, las dimensiones son muy grandes y saben que nosotros no estamos a un nivel muy alto. Intentarán jugar un poquito con todo eso, con bajar el ritmo del partido, con que nosotros no nos esperemos, con que no encontremos los caminos y ellos puedan pescar algo, pues ahí tenemos que tener las pies en el suelo y la cabeza frena. ¿Hay un nuevo partido amistoso que conclusiones saca? Porque con lo que estuvimos viendo, damos gracias a que no pasó nada, ¿no? Bueno, difícil sacar conclusiones del partido de ayer, ¿no? Fuimos, jugamos el partido también y ya está. Lo planteamos un poquito para intentar ver los chicos que vienen del juvenil, pero realmente no puede sacar nada de ahí porque las circunstancias en las que se desarrollaron no son reales de juego, por decirlo de esa manera. Entonces, la verdad es que pocas conclusiones en la final, nadie les ha sonado de gravedad y ya está. Muy bien. Muy bien.